RETO PROACTIVO Hola, soy Carlos Palafox de Aleán y le agradezco que nos acompañe en esta emisión de RETO PROACTIVO. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a uno de los investigadores en comunicación más destacados a nivel no solo nacional, sino también internacional. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana en el Distrito Federal, maestro y doctor en Comunicación de Masas por la Universidad de Iowa. Estuvo más de 20 años en la Universidad de las Américas.